La excandidata presidencial Xochitl Gálvez exhortó a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a aceptar el diálogo entre la ministra Norma Piña, pues aseguró que durante su campaña se comprometió a dialogar con todos los sectores de la población. Una compañía ha instalado máquinas expendedoras computalizadas para vender municiones en tiendas de abarrotes en los estados de Alabama, Oklahoma y Texas, en Estados Unidos. El futbolista mexicano Rodrigo Huescas concretó el fichaje con Copenhague de Dinamarca en el fútbol europeo. El actor y director George Clooney pidió al presidente Joe Biden que se retire. Lo amo, pero necesitamos un nuevo candidato. ¡Suscríbete al canal!